Su hice de Mouse es un creepypasta famoso y conocido sobre una caricatura en blanco y negro que presenta una animación en bucle del personaje de Disney Mickey Mouse caminando por varios edificios acompañados de una espeluznante música de piano Unas semanas antes de su encuentro con Boyfriend, Mickey descubre que Minnie tuvo una aventura con Pete Además de eso, Goofy y Donald tuvieron un accidente automovilístico y Pluto murió de viejo, dejando a Mickey sin nada Además tuvo que fingir una sonrisa para millones de niños pequeños Finalmente decide que una camioneta para rinosos pensamientos lo ayudará La apariencia de Mickey en este mod se asemeja al diseño utilizado en los primeros pantalones cortos del personaje Grandes orejas circulares, ojos puntiagudos, zapatos amarillos grandes, guantes blancos y un par de pantalones cortos rojos con dos botones blancos en la parte delantera Sin embargo, Mickey se ve notablemente más triste que en los pantalones cortos En Happy gana una sonrisa misteriosa y, también, parece tener una bolsa debajo de su ojo derecho Su cabeza también se contrae ocasionalmente mientras está inactivo Durante su inactividad también se contrae incontrolablemente Al final de Happy comenzará a aparecer varias notas negras con calaveras Tocar esas notas lastimará a Boyfriend y potencialmente lo matará La primera canción, Un Happy, contiene varios Leighton Mouths de Steve Bill La canción que Mickey estaba sirvando al comienzo de Stembud Willie Y la canción temática de Mickey Mouse Clubhouse Las notas negras son una referencia al juego independiente de Really Happy Mouse Las notas negras al final de Happy deletrean Sufrimiento Real Suicide Mouse tiene una mecánica de ícono similar a los íconos antiguos de Sky Crown Haciendo que el ícono de peligro de la primera fase se convirtiera en el ícono neutral de la segunda fase Y el ícono de peligro de la segunda fase se convirtiera en el ícono neutral de la tercera fase Suicide Mouse es el quinto personaje creepypasta modificado en FNAF Los primeros cuatro son Sonic.exe, Ed Lenderman, Jeff the Killer y Entel En la miniatura del mod Mickey sostiene un cuchillo ensangretado A pesar de que nunca la tuvo en durante el juego ni en las escenas En el trailer del lanzamiento Mickey está a punto de apuñalarse con una jeringa Antes de que Boyfriend lo golpee Algo que tampoco sucede durante el juego ni en las escenas ¡Gracias!